Si sos estudiante activo del CUC, puedes matricular en línea desde cualquier parte del mundo donde te encontres, ingresando desde tu computadora o tu dispositivo móvil a la dirección www.matriculacuc.ac.cr. Recordá que tu nombre de usuario es tu número de cédula. Una vez que ingresas, da un clic en automatrícula y otro en matricular. En este paso, verifica que tus datos personales estén correctos y actualizalos de ser necesario. En esta pantalla, selecciona Sede, Colegio Universitario de Cartago, el año en el que estamos, el periodo lectivo que es el bimestre o cuatrimestre que vas a matricular, además de la carrera, programa técnico, técnico o curso libre, y das un clic en Siguiente. Aquí te van a aparecer las materias autorizadas para prematricular. Selecciona el curso y el horario que deseas matricular, da un clic en prematricular y posteriormente en Confirmar matrícula. Tras la confirmación, selecciona la condición especial de financiamiento, propiamente la opción Contado, Tarjeta, Débito, Crédito o Depósito bancario. Aquí puedes volver a verificar y posteriormente formalizar. Guarda tu informe provisional dando un clic en Imprimir aquí. Se generará un archivo en PDF que puedes descargar en tu computadora o dispositivo móvil. Después de esto, da un clic en Financiero y en esta pantalla elegí tu forma de pago, Tarjeta de Crédito o Débito y posteriormente, en las deudas pendientes de Cancelar, habilita la casilla con el número de boleta y da un clic en Siguiente. Verifica el detalle del pago y da un clic en Formalizar. A partir de este momento, tenés un tiempo máximo de 5 minutos para realizar el pago en línea con Tarjeta de Débito o Crédito. Insertá tu número de tarjeta Visa o Mastercard, la fecha de vencimiento y posteriormente el código de seguridad de la misma. Da un clic en el botón Enviar. La operación debe ser autorizada. Y finalmente, descarga tu comprobante de pago. ¡Gracias!